Un buen día. Ahora vamos a ver cómo crear un dashboard dinámico aquí en Argis Online. Por ejemplo, acá tengo los resultados de elecciones presidenciales 2023 primera vuelta. De modo que si selecciono por decir una provincia, automáticamente se actualiza tanto este gráfico que está dividido por femenino y masculino y la organización política con el número de votos de forma ascendente. Y aquí tengo a nivel de provincia, cantón y parroquia. Lo primero que debemos hacer es ir a Argis.com, ingresamos con nuestra cuenta de Argis Online y vamos en la parte que dice contenido. Aquí tengo todas las capas para crear el dashboard. Si paso en Argis Pro, por ejemplo, acá tengo una capa de parroquias, límite parroquial. Tengo una de límite cantonal y también de un límite provincial, que es la división administrativa de Ecuador. Si abro la tabla de atributos de cualquiera, por ejemplo, clic derecho, Atribute Table. Vemos que aquí tengo, por ejemplo, Cantón. Quería la división política por Cantón. También si abro la tabla de atributos de la parroquia, también tengo el nombre de la parroquia. Si abro la tabla de atributos, también tengo el nombre de la provincia. Aquí es sumamente importante. Estos nombres deben coincidir con nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí en Excel tengo esta base de datos y está la provincia, el cantón y la parroquia. Estos nombres deben ser exactamente iguales para que funcionen. Si no, habrá un error. Aunque el proceso de depuración es algo tedioso, pero acá hice una automatización para poder depurar y limpiar nuestra base de datos. Aquí tenemos las organizaciones políticas y que una vez organizada y que una vez depurada esta base de datos y adaptada a mis necesidades. Por ejemplo, las organizaciones simplemente las puse acá en una columna. Votos. Ya tenemos nulos. Y tenemos el nombre de las organizaciones para facilitar los filtros en Argus Online. Dicho esto, vamos directamente a Argus Online. Aquí cargué, por ejemplo, las capas de la base de datos, los límites políticos. Y esto es muy sencillo. Simplemente me voy acá en Nuevo Elemento. Y aquí vamos a arrastrar y soltar el archivo o elegir una opción. En este caso, para archivos SHP o shapefiles, la recomendación es ponerlos en un zip. Por ejemplo, acá tengo el límite de cantonal. Todos los archivos del SHP en un zip y simplemente lo arrastro. Lo mismo, por ejemplo, para bases de datos. Archivos simplemente CSVs. Simplemente los arrastro. Por decir, aquí tengo esta base consolidada. Simplemente la arrastro. Y simplemente vamos en siguiente, siguiente, finalizar. Es muy sencillo como subir a cualquier servidor de la nube. Por ejemplo, OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc. Entonces vamos a obviar este paso. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es construir el map. Cuando cargamos nuestros archivos shapefiles, por ejemplo, me crea un feature layer. En este caso, por ejemplo, cantón, provincia, límite provincial, límite parroquial. Voy a seleccionar cualesquiera. En eso no hay problema. Para crear luego un web map. Por ejemplo, límite provincial político. Y le pongo abrir en map viewer. Y acá tenemos un mapa sin título. Y aquí vamos a agregar todas las capas que deseamos que se vean en nuestro dashboard. Este sería como un primer paso. Por ejemplo, acá tengo el límite provincial político. También me interesa añadir el límite cantonal y el límite parroquial. Cerramos esto. Y ya tenemos. Acá las puedo arrastrar. Por ejemplo, pongo el límite parroquial al final. El límite cantonal. Y quedamos de esta forma. Ahora, acá simplemente suelo hacer que el límite provincial solamente esté visible hasta este rango. Luego, el límite cantonal que esté visible desde el rango anterior. Por ejemplo, hasta aquí. Hago un zoom. Hasta aquí. Dejamos aquí. Y ahora el límite parroquial que esté visible desde aquí. De esta forma, por ejemplo, cuando me alejo. Primero se ven las provincias. Luego, si me acerco, ya se ve la división por cantones. Y si hago un mayor zoom, ya veo la división por parroquias. Aquí también ustedes pueden configurar colores, leyendas, etc. En este caso, cuando ya estén listos, simplemente vamos a clic en guardar. Guardar como. Le asignamos un nombre. Como yo ya tengo este proceso y es un poco laborioso. Pero ya saben ustedes el principio. Entonces lo dejamos ahí nomás. Regreso acá a contenido. Voy a abandonar esta página porque no voy a grabar estos cambios. Simplemente les quería indicar esto del zoom dinámico. Ahora vamos a crear el dashboard. Para eso vamos a crear aplicación. Voy acá donde dice dashboard. Acá le pongo un título. Le pongo elecciones Ecuador 2023. Primera vuelta. Puedo crear etiquetas, resumen, etc. Y hago clic en crear cuadro de mando. Y ya tengo aquí el dashboard. Ahora vamos a empezar a crear el contenido. Por ejemplo, aquí en este más. ¿Qué voy a crear? Por decir, el mapa. Mapa. Y voy a buscar los mapas que tengo. Aquí voy a seleccionar división política por parroquias. Que es el mapa que les dije que creamos de forma dinámica. Poniendo ya diferentes colores. Y pongo seleccionar. Hago clic en listo. Y ya tenemos aquí este mapa. Este mapa seleccioné los colores del partido ganador. Entonces, a nivel de provincia. Vemos que están quienes ganaron en cada provincia. Si me acerco, vemos quienes ganaron por cantón. Y si me acerco más, vemos quienes ganaron por parroquia. Ahora vamos a agregar más elementos. Hacemos clic acá donde dice agregar elemento. Y me da las opciones. En la parte superior. En la parte central. Para hacerlo como pestañas. Inferior. Entonces vamos a agregar acá. Voy a poner una barra lateral. Le pongo listo. Ya tengo una barra lateral. Acá también voy a agregar otro elemento. En la parte inferior. Sería un gráfico de serie. Y aquí me pide que seleccione la base de datos. De la cual voy a tomar la información. En este caso. Creo que tenía en parroquias V. El archivo CSV que les mostré depurado. Entonces lo pongo acá. Y lo vamos a configurar. Acá me muestra sin datos. Serían valores agrupados. El campo de la categoría. En este caso voy a seleccionar los votos. Me interesan los votos. Vamos a dividir los votos por sexo. Por ejemplo acá. Dividir por campo. Sexo de la junta. Para ver hombres, mujeres. En la estadística vamos a hacer la suma de los votos. Seleccionar campo. En este caso le voy a poner el conteo. Y ya tenemos de esta forma. Le hago clic en listo. Ahora voy a agregar acá una tabla. Hacemos clic en más. Agrego aquí. Sería una tabla. Igualmente la base de datos. En este caso. Parroquia Sube. Valores agrupados. El campo de categoría. Serían los votos. Campos de valor. Por ejemplo agrego. Sería el conteo. Tiene los números de votos. Acá sería. Recuento. Sería la suma. Y ordenar por la suma del conteo. Le damos listo. Y ya tenemos esta información. Ahora lo que vamos a agregar en la barra lateral. Serían selectores. En Ecuador la división política es por provincias. Luego por cantones. Y luego por parroquias. Necesitamos tres selectores. Voy a agregar acá. Agregar elemento. Y aquí. Pongo selector de categorías. Aquí selecciono valores agrupados. Me va a pedir la base de datos. Estoy usando esta que dice. Parroquia Sube. Entonces acá selecciono el campo de categoría. Este caso es para provincia. Y me dice ordenar por provincia. Le pongo listo. Entonces acá ya me saca todas las provincias. Vamos a hacer el mismo proceso. Agregar otro. Por ejemplo para. Cantón. Selector de categorías. Valores agrupados. En este caso. Campo de categoría. Sería. Cantón. Le damos listo. Y aquí me saca la lista de los cantones disponibles. Pero están todos. Y finalmente. Un selector de categorías. Valores agrupados. Parroquia Sube. Para parroquia. Buscamos parroquia. Aquí está. Listo. Me saca una lista de todas las parroquias. Posteriormente puedo corregir los nombres. Por ejemplo acá están sin formato. Pero para corregir. En configurar. Sería valores. Acá son las etiquetas de los campos. Votos. Conteo. Acá por ejemplo en valores. Si me voy a votos. Acá tiene el nombre. Entonces aquí puedo corregir las etiquetas. Pero eso lo hacemos posteriormente. Ahora. ¿Cómo hacemos? Para que por ejemplo. Si selecciono yo la provincia. Que dice acá Cañar. Me muestre en el mapa. Y acá en el filtro. Solamente me muestre. Las categorías que están dentro de esta provincia Cañar. Hacemos lo siguiente. Aquí nos vamos a configurar. El dato ya está configurado. En selector. Por ejemplo podemos. El modo de presentación. Si queremos un botón de búsqueda. Si queremos uno de restablecimiento. O la opción ninguna. No hay problema. Y nos vamos en acciones. Que es lo más importante. Acá en filtro. Vamos a bajar. Y vamos a seleccionar el selector de categoría 2. Es decir. Seleccionamos acá. Y le vamos a decir. Renderizar solo con filtro. Entonces le doy. Listo. Ahora. Si les selecciono. Por ejemplo acá una categoría. Por ejemplo. Esta provincia que dice. Azuay. Ahora. Solamente me saca. Los cantones que están disponibles. En esta provincia. Si cambio a otra provincia. Por ejemplo. Loja. Me va a sacar. Solo los cantones que están disponibles acá. Repito el mismo proceso. En este caso sería. Para Cantón. Configurar. Me voy en acciones. En filtro. Entonces sería. Selector de categorías 3. Renderizar solo con filtro. Le damos listo. Entonces si saco. Por ejemplo. Azuay nuevamente. Acá selecciono un cantón. Por decir. El pan. Y acá solo tiene. Dos parroquias. De esta forma. Hacemos una selección. En categoría. Voy a ponerles un nombre acá. Por ejemplo. Configuración. En selector. Le voy a poner. Etiqueta. Por ejemplo. Para no confundirnos. Provincia. Guardar. Acá pongo Cantón. Lo mismo. Y acá parroquia. Ahora. Vamos a ver. Cómo hacer. Para que se actualice. Tanto en el mapa. En la tabla. Y aquí. En este gráfico. Aquí en este gráfico. Le voy a poner. Que me saque la leyenda. Porque acá está. F. Acá M masculino. Acá puedo personalizar. También los colores. Por decirlo acá. En gráfico. Vamos. Ubicación de la leyenda. Por ejemplo. Al lado. F. F. M. Y puedo personalizar los colores. Eso lo hacemos posteriormente. Para que se actualice. Hacemos lo siguiente. Hacemos clic en configuración. Por ejemplo. Para provincia. Vamos en acciones. Y vamos en filtro nuevamente. Entonces. Si yo quiero que se actualice. La tabla. Activo la tabla. Y le pongo. Renderizar. Solo con filtro. Si quiero que se actualice. El gráfico de serie. También. El gráfico de serie. Y aquí también le podría. Poner. Renderizar. Solo con filtro. Entonces. Solo cuando aplique un filtro. Va a haber un cambio. O bien. Lo desactivo para la tabla. Y le ponemos. Listo. Ahora. Si por ejemplo. Selecciono una provincia. Azuay. Vemos que me cambia los valores. Solamente. Para Azuay. Si cambio a otra provincia. Por decir. Loja. Me actualiza nuevamente. Estos valores. Aquí para que me ponga el ganador. Vamos en configuración. Acá en. Ordenar. Le voy a poner. Descendente. Le ponemos. Listo. Entonces. Primero va a poner. Al triunfador. Ahora. Para que también me muestre la provincia. Hacemos lo siguiente. Configuración. Acciones. Y ponemos. Zoom. Le ponemos un zoom. En este caso. Por parroquias. Un desplazamiento panorámico. También. Y destacar. También. Ponemos. Listo. Ahora. Ahora nuevamente. Si selecciono. Por ejemplo. Azuay. Se me va. A esta provincia de Azuay. Si selecciono. Otra provincia. Que diga. Por ejemplo. Napo. Se me va. A esta provincia. Y me actualiza. Todos los datos. Y hago exactamente. Lo mismo con cartón. Pero. De la siguiente manera. Configurar. En este caso. Serían las acciones. Los filtros. Actualizo. El gráfico de serie. Y también. La tapa. Si quiero destacar. O el zoom. También pongo. Acá. El mapa. Actualizo. Y ponemos. Listo. Ahora. Nuevamente. Por ejemplo. Si selecciono. Otra provincia. Los ríos. Se me va. A los ríos. Si voy al cantón. Por ejemplo. Cantón Montalvo. Me actualiza todo. Y se me va. A ese lugar. Aquí configuro. Recuerden. Que también había puesto. En el selector. El motor de búsqueda. Restablecimiento. Y opción. Ninguna. Listo. Entonces. Vamos a hacer. Lo mismo. Para parroquia. Seleccionamos. Acciones. En filtro. Sería acá. Parroquia sube. Renderizar. Solo con filtro. El gráfico de serie. También que me actualice. Y la tabla que me actualice. Y destacar. Soy el mapa. Las parroquias. Y zoom también. En el selector. También habíamos puesto. Mostrar búsqueda. Mostrar restablecimiento. Y opción. Ninguna. Hacemos clic en listo. Si pongo acá. Ninguna. Me va a actualizar. Todo el mapa. Y ahora sí. Vamos a ver. Cómo funciona. Clic. Por ejemplo. Acá en. El oro. Se me va. Acá. El oro. Cantón. Balsas. Se me va. A Balsas. Y parroquia. Tenemos acá. Por ejemplo. Balsas y Bella María. Se me va aquí. Y me actualiza todo. En la configuración. Los invito. A que busquen. Cómo cambiar colores. Todo esto. Son otras cosas importantes. Pero que a veces nos consumen mucho tiempo. Aquí corregí el texto. Los colores. El diseño. Todo. Y como pueden ver. No es muy complicado. Por ejemplo. Acá. Tengo. Pastaza. Selecciono un cantón. Y selecciono una parroquia. Como pueden ver. Es muy práctico. Muy útil. Y bajo el mismo principio. Por ejemplo. Acá. He elaborado un dashboard. De datos climatológicos. Por ejemplo. Acá tenemos. Temperatura media. Precipitación media. Ahora sí. Selecciono. Una estación meteorológica. En específico. Por ejemplo. Acá. Me hace el zoom a esta estación. Me da los datos. Acá también puedo pasar. Por ejemplo. Acá está la temperatura media. De todos los meses. Durante todo el periodo del tiempo. Acá tenemos una mensual. Veo. Mensual. Temperatura diaria. Lo mismo con la precipitación. Precipitación diaria. Humedad relativa. Y vemos que. Se cambia. Automáticamente. Y así. Es como funcionan. Estos backboards. Muy bien. Si te gustó. Este tutorial. No olvides suscribirte. Dale una manito arriba. Si le quieres contratar. Mis servicios. Simplemente escríbeme. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.